hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les enseñaré a preparar arroz con leche con tan sólo tres ingredientes así que sigue viendo este vídeo llegó el momento de empezar así que en una olla vamos a estar colocando un litro de leche luego vamos a añadir unas ramitas de canela y también vamos a colocar los 200 gramos de arroz previamente lavado ahora llegó el momento de cocinar por 45 minutos a fuego bajito moviendo a menudo yo lo estaré moviendo con la ayuda de un tenedor esto me ayudará a que el arroz no se me rompa y quede por supuesto íntegro cuando hayan pasado estos 45 minutos vamos a comenzar a ver que el arroz va a ir soltando su almidón poco a poco y vamos a obtener una textura más o menos cremosa es entonces en ese momento cuando debemos incorporar el azúcar y vamos a cocinar por 10 minutos más moviendo a menudo a fuego bajito de manera opcional pueden agregar una cucharadita de esencia de vainilla para aromatizar su arroz con leche y de forma opcional también pueden agregarle pasas entonces como ya transcurrieron los 10 minutos llegó el momento de retirar del fuego y como pueden darse cuenta mi arroz con leche ya está listo entonces llegó el momento de servir para luego dejarlo enfriar por unos minutos y luego para darle una mejor presentación podemos espolvorear canela en polvo justo como yo lo estoy haciendo para luego si empezar a disfrutar de este delicioso arroz con leche y bueno chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así fue como quedó mi arroz con leche con tan solo tres ingredientes esta receta está buenísima ya que es un arroz con leche super cremoso que te va a encantar así que prepáralo compártelo con amigos con familiares o incluyelo en tu negocio quisiera también recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales y si hacen alguna de mis recetas pueden subir su fotito y etiquetarme nos vemos hasta la próxima